Esa es la oportunidad me está diciendo que te encantaría pasar una noche llena de ¿Quiénes saben? En el capital W, en sociedad W, ¿Quiénes saben quiénes somos nosotros? Estás dejando, cerrando, volando Estás besando, me, 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 me Estás dejando, me, me, me Estás dejando, querido Estás dejando, querido Estás dejando, querido ¡De si se quedan, querido! Me da los negros y suelta el pelo, huele a rojo o hielo ¡No me rompa el suelo! Estamos ready pa' el duelo, al cuello, al acuelo Ella está en sede, la niña deluco Se va a llevar a la bultari De la razón, la niña deluco, yo de la bultari No la puedo caer, no puedo caer, no puedo caer, y dejo me echarle pa' encima de la cola, porque tengo una vez que es una sola si anda, pum pum La aventando, se va a tocar, bailando, me pongo saco, se saca de mi, me pongo saco, se saca de mi, me pongo saco de calor, pasando, mm-mm, te alegro, 피 seguridad, me embriendo, cuando te miras a mi cuerpo lento, tú tiras y meves de tu aliento, no te miento, me sediento, me siento te voy a pintar la tuya, te voy a pintar muy rápida, una bala relajando con cuatro cuadrinara y esada. Cue un policeño que le está bailando a la pata, de lo que te pasó, cuando me subo a la cara. Ducomando la pantilla y la chamba, cuantado no marca, apoyando con una besada. Y llegando con la tela reservada, apriete, apriete. Estás pensando en la ciudad de ti, te engañas y mi profesor. Tú te estás sacando de ti, Estaba sentando, hablando, pasando, deteniendo, sentando, volviendo En el tiempo, cuando te pelas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento Cuando suspiras y me das de tu aliento Cuando suspiras y me das de tu aliento